... ...Canal Sur Radio, la radio de la Semana Santa de Córdoba... ...corre la... ...tenemos un elenco que es fino fino, ¿eh? Entonces, bueno, pues sí, es un trabajo duro... ...pero trabajamos con mucha ilusión, con muchas ganas... ...ellos ponen todo de su parte, entonces se hace muy liviano. Auxiliadora, supongo que es muy importante... ...que la Fundación Cajasur haya apostado por la escolaría, ¿no? Mira, yo tenía la idea desde hacía tiempo... ...de la creación de una escolaría que no fuera el uso... ...de una escolaría mixtura con Escuela de Canto... ...y la creamos en 2013, yo tengo que decir... ...que en el momento que le planteé la idea a la Fundación Cajasur... ...apoyaron todo desde un principio, respetaron mi metodología... ...en la pedagogía del canto... ...y creo que han hecho un regalo grandísimo... ...no solo a la cultura cordobesa, sino a la infancia de nuestra ciudad... ...entonces la verdad que sí, que es una maravilla. Pues chapó por la Fundación, por esta apuesta, por la escolaría... ...por esta colaboración permanente con Paso a Paso... ...aquí nos tienen, cediendonos la Iglesia de la Magdalena... ...ayudándonos cada año en nuestro programa de mano... ...abres la boca y dice la Fundación... ...aquí estamos, a echar una mano. Así es que desde aquí queremos manifestar nuestra gratitud... ...hombre, y animaros a que sigáis adelante... ...porque si los niños cantan así de bien ahora... ...dentro de nada, ¿a dónde van a llegar? Tenemos por ahí, traemos la mitad... ...tenemos otra mitad por ahí, otros veintitantos... ...somos ya, gracias a Dios, casi cincuenta... ...otros chiquitillos allí, de seis años en adelante... ...y en junio tenemos las pruebas de acceso. Sí, he visto por ahí un cartel que dice... ...apúntense, pruebas de acceso para la escolaría. Sí, ahora nosotros hacemos siempre pruebas en junio... ...hacen una pequeña prueba de, bueno, pues de actitud... ...porque claro, para cantar hay que tener un poquito de materia prima... ...y bueno, pues para acceder después en septiembre... ...ya somos cincuenta, esperamos que... ...que poco a poco vayamos siendo más... ...en Escolanía Cajasur.com, que es nuestra página web... ...está toda la información y yo animo a que cualquier niño... ...que quiera cantar, pues venga con nosotros. ¡Gracias! 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 Paso a paso, la Semana Santa de Córdoba... Muchísimas gracias... ...muchísimas gracias... ...la Escolanía de la Fundación Cajasur.